La tierra en la que nací En el momento frente al mar yo vi la luz Siento el orgullo de mirar esa grandeza Siento la fuerza que me lleva a caminar Por el sendero de la patria que aún sueña Con un futuro de vida y prosperidad México, te quiero con una nueva historia Esta es mi tierra y yo voy por los caminos De gente buena que sabe lo que es luchar Todos los días en la fábrica, en la escuela Y se prepara para el tiempo que vendrá Y cada rostro de mi patria me conmueve Son todos México al que quiero ver feliz Con honradez y con trabajo prosperando Con su alegría y sencillez para vivir México, te quiero con una nueva historia Es esta tierra en que nací de gente digna Que no sea chica cuando ve la adversidad Que sabe bien lo que no quiere y lo que quiere Un mundo nuevo que nos dé oportunidad Hoy me dan ganas de cantar a los que viven A los que quieren a los suyos y en la paz A los que lloran de emoción A los que encuentran todos los días Una razón para amar México, te quiero con una nueva historia México, te quiero con una nueva historia ¡Gracias por ver el video!